Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y atención que traemos las últimas declaraciones polémicas en contra y a favor de Lionel Messi que comentaron dos personajes muy importantes en el mundo del fútbol y vamos a actualizar más noticias acerca de Messi y el Inter Miami. Vamos directamente con esto. Primero vamos a arrancar por la parte crítica en contra de Lionel Messi y de su octavo balón de oro que ganó en este 2023 especialmente por su brillante actuación en la Copa del Mundo y sí, esta crítica la hace otro francés demostrando que muchos amigos en Francia todavía siguen bastante, bastante dolidos con el GOAT, con Lionel Messi, con la selección argentina y no lo pueden olvidar porque nada más y nada menos que Didier de Champs el entrenador de la selección de Francia, de la selección subcampeona del mundo en 2022 sale a rajar otra vez de Lionel Messi. Vamos a ver todos los detalles, es increíble amigos que ya tanto tiempo ha pasado y no lo pueden olvidar, no se lo pueden sacar. Porque sí amigos, este es el encabezado, ¿no? Que Mbappé merecía ganar el balón de oro. Por favor amigos, dice que termine tercero ya es otra decepción, ¿no? Que ya recuerden que estuvo presente en la gala del balón de oro también comentó algo que vamos a recordar un poco más adelante pero es que es realmente lamentable que sigan con este cuento, ¿no? De que siempre tienen que ir en contra de Messi, siempre es polémico, tal, tal, tal. O sea, realmente declaraciones lamentables. Vamos a ver lo que comentó exactamente Didier de Champs recientemente en conferencia para presentar la lista de la selección francesa y todo esto. Ojito, ¿qué es esto? Mbappé merecía ganar el balón de oro este año después de sus actuaciones en el Mundial. Que termine tercero ya es otra decepción. No digo que Messi no se lo merecía ni Haaland tampoco. Me sorprendió el voto de algunos. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Esto es lo que comentó Didier de Champs. No hay mucho más que comentar. Entiendo que tiene que sacar el pecho por su futbolista, ¿no? Por su estrella, al que ya decidió darle la cinta de capitán pasándose por encima a muchos históricos como Giroud, Griezmann y más. Pero bueno, tienen que consentirlo. Es así, lamentablemente es así. Mbappé tiene que salir del Paris Saint-Germain y tiene que salir en general de esta burbuja que tiene, ¿no? O sea, creo que si realmente quiere triunfar en el fútbol ya lo ha hecho, obviamente. Pero si quiere quedar como dentro de los mejores de la historia, tiene que dar un paso adelante y tienen que dejar de proteger tantas mierdas, ¿no? Que es lo que se comentó por acá. Y esto, a ver, entiendo, ya se los dije, que puede ser que no es que dijera no, Messi lo robó totalmente, pero lo que dijo en la ceremonia, amigos, de la gala del Balón de Oro eso sí que es totalmente reprochable. Ojito con lo que comentó, que es lo que tenemos justamente por acá. Vamos a escuchar. Lo entrevistó esta periodista Sofi Martínez de Argentina. Y ojito. ¿Sentís que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos? Los argentinos se lo dicen. Ah, bueno, o sea, mira cómo empezó, ¿no? Pues, o sea, que solamente lo dicen los argentinos. Por favor, o sea, ¿en qué mundo vive este, no? O sea, sí, solamente para los argentinos Messi es el mejor del mundo, para el resto de... O sea, otra vez, Didier Deschamps, no me digas que también eres uno de estos bicholobers realmente lamentables, estos cristianocópatas que buscan decir que todo el mundo está en contra o está a favor de Messi, tal, 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 y en contra de los otros futbolistas. Y que solamente ahí los argentinos eligieron a su ídolo, pero el mundo eligió a otro. Por favor, ¿a mí es que es esta estupidez, no? Ojo, que solamente para los argentinos. Hace parte. Es difícil decir que Messi mejor que Ronaldo o que Mbappé, que está más joven, son jugadores que han marcado la historia del fútbol mundial. Ay, Sofi, 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 ¿cómo no le quitaste el micrófono y te fuiste a otro lado, Sofi? Es realmente lamentable, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estar comparando? Dice, es difícil. Está ahí, obviamente, está ahí. Y además falta que dijera, no, Messi, Messi no forma parte de la conversación. Dice, está ahí, pero es difícil ponerlo por encima de Ronaldo. Supongo que de Cristiano Ronaldo o de Ronaldo Fenómeno. No sé, cualquiera de los dos Ronaldos, amigos. Por favor. Supongo que habla de Cristiano Ronaldo y de Mbappé. ¿Pero qué pinta Mbappé ahí, amigos? O sea, si lo más relevante que ha hecho con su club, amigos, es prácticamente nada. O sea, es así, amigos. Tiene que Mbappé salir para potenciarse. Es cierto, ganó la Copa del Mundo, pero ni siquiera fue la máxima figura. Fue Antoine Griezmann. Entonces, por favor, un poco más de respeto. De Shams, ¿cómo vas a decir que Mbappé está por ahí? O sea, que es difícil saber quién es el mejor futbolista de la historia. Si Messi o Mbappé, por favor, amigos. Por favor, a Mbappé le faltan hacer 30 veces más para poder alcanzar y superar a Lionel Messi. Y de Cristiano Ronaldo, pues bueno, igual, ¿no? O sea, obviamente, Cristiano Ronaldo ha logrado más cosas en general, ¿no? Y por su rendimiento en su carrera. Pero aún así, amigos, está totalmente aparte. O sea, cualquier cosa, este es el nivel de Didier de Shams, el seleccionador de Francia. Y por eso cada vez sabe mejor, ¿no? Que Argentina le ganó a Francia. Iba a ser un delito contra el fútbol, amigos, que Francia ganara la final. Y cuando claramente la selección que jugó mejor fue la de las tres estrellas. Y bueno, esta es la primera parte que tenemos. Ustedes díganme qué opinan. Los argentinos, yo supongo que tienen que estar también bastante, bastante molestos. Un poco riéndose también por esta situación. Pero esto es lo que se comentó. Y ahora vamos a ver lo que comentó el huracán Harry Kane, amigos. El que para muchos actualmente, me incluyo, amigos, está liderando la lucha por el siguiente Balón de Oro de esta temporada, amigos. Porque está siendo una temporada brutal con el Bayern Múnich. Es cierto, tiene que coronarse. Tiene que ganar cosas importantes. Y a ver si también puede ganar la Eurocopa. Pero estuvo hablando acerca de Lionel Messi. Vamos a ver lo que comentó. Acá tenemos el video justamente de ESPN. Le estaban haciendo una entrevista. Y ojito. Le preguntan con qué futbolista le hubiera gustado jugar, ¿no? Ojo. Dice, yo creo siempre amaría haber jugado con Messi, ¿no? Me encantaría haber jugado con Messi, tal, tal, tal. Uno de los mejores. Y que siempre sabe jugar nuestro juego, todo esto. Así que, seguro que debería haber jugado un poco asistente. Bien. Ahí está, amigo, ¿no? Y que también, obviamente, que sería una brutalidad jugar con Messi. Porque también le daría muchísimas asistencias. Que eso estaría seguro. ¿Se imaginan ver a Harry Kane jugando de punta y Messi atrás? O sea, realmente, fútbol champán, ¿no? Como se comenta, fútbol arte. Bien, ahí tenemos a Harry Kane sacando el pecho por Lionel Messi. Los bicholobras, toda esta gente va a decir que no. No, que Harry Kane le pagó la FIFA para decir eso. Por favor, amigos. Ahí lo tenemos. La gente que sabe de fútbol, no es casualidad. Harry Kane no solamente es un goleador. También sabe jugar más atrás. Sabe asociarse. Sabe enganchar. Sabe dar asistencias. Sabe el valor de las asistencias. Y por algo comenta todo esto, ¿eh? Harry, cualquier cosa, hay espacio en el Inter Miami. Ahí los tenemos. No, pero en verdad es una locura de jugador. Y atención, ¿eh? Que realmente podría coronar su carrera en esta temporada. Recuerden que nunca ha ganado un título de manera oficial. Y está prácticamente a nada de ganar ya con el Bayern Múnich. Y se imaginan que también gane ya un título individual importante. Un balón de oro, una bota de oro. Porque nunca lo ha conseguido. Es cierto que consiguió bota de oro en el Mundial pasado, amigos. Bueno, antepasado. Pero, bueno, podría ser la temporada de Harry Kane. Ustedes díganme qué opinan. Acá tenemos al Mr. Balón de Oro, amigos. Mr. Infinito. Lionel Messi al 100%. Viendo, riéndose de sus críticos. De los haters, de los franceses. No todos los franceses. Recuerden que ayer estuvo Messi hablando con Zidane, francés también. Y, bueno, fue una charla impresionante. Pero hay que saber diferenciar, ¿no? Esto es lo que tenemos. También recuerden que al rato va a jugar Lionel Messi con el Inter Miami. Vamos a estar aquí en el canal en vivo. Si quieren saber toda la información, por favor, vayan a verla previo. Porque tienen los horarios y los canales de transmisión. Y, bueno, poco más a comentar. Acá tenemos esto. Dice, está prohibido decir que Messi tuvo una mala decisión yéndose a Miami. Ojito con este video. Porque recuerden que hace algunos días fue el cumpleaños de Thiago Messi. El hijo más grande de Messi. Ojo. ¡Dale, Thiago! ¡Dale, Thiago! Y miren quién anda por ahí, ¿eh? Ah, Leo. ¿Messi? ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡Bien! Bien, ahí está, amigos. Bien. Esto nunca hubiera sido posible, ¿no? En el Paris Saint-Germain. Y menos con los hijos de Leo. Y, bueno, vemos qué pasa. Y vemos que Messi trae su balón de oro, ¿eh? O sea, en cuanto va hacia el túnel, otra vez Messi regresa para... A ver, no me vayan a robar mi balón de oro, güey. No me lo vayan a pisar. Ahí está. Lo agarra. Y Messi divertidísimo con su balón de oro y con su nene, ¿no? Perfecto, amigos. Ahí está. Messi eligió el tema familiar por encima de todo. Y acá lo tenemos también. Ayer dice, imagínate, sales a Miami y te encuentras con Messi, ¿no? Y unos güeyes iban pasando por ahí en una de estas canchitas que hay para... Como un deportivo, amigos, del Inter Miami. Estaban jugando a los nenes y ven que va bajando Messi. O sea, eso es realmente una locura. Ayer Messi estaba viendo a sus hijos. Y, bueno, ahora sí, poco más que comentar. Gracias por llegar hasta el final del video. Por favor, no olviden visitar camisetasfutbol.cn. Donde tienen la mejor calidad, al mejor precio. Tienen envío gratis a todas partes del mundo. Y además, con mi código descuento crackball, tienes un 10% de descuento adicional. Así que, ¿qué esperan? Vayan a buscarlo. Tienen prácticamente de todo. Les mando un gran saludo. Y los veo justamente ahí, en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!